Y seguimos por ahí complaciendo con la música, las melodías, las cumbias y corteadas Esta vez tenemos este tema, se llama Mi Porta Madres Se lo mandamos a los amigos del Grupo Triple B Y dice, échale vel, ¡vámonos! Y Mi Porta Madres con cohetos ¡Venimos! ¡Solte, güey, de Sassi! ¡Ven, que se aguanta, piadre! Mi Porta Madres, que tú ya no me quieras Pues más feliz viviría yo sin amarte Lo que quiero es para siempre abandonarte Me importa, madre, que me quieras solo, madre Me importa que me quieras o no Tú eres la chancla que yo dejé tirada En la basura, a ver quién la recoges Sería un posto el que por ti se enoje Me importa, madre, que me quieras solo, madre Me importa que me quieras o no Y si te quise nomás fue de pasada Como el aceite que anda por encima Me importa, madre, que me quieras solo, madre Me importa que me quieras solo, madre Y como dijo, color en la reforma Y como dijo, color en la reforma Con tanta, color en la reforma Con tanta mula, que me quieras solo, madre Y como dijo, color en la reforma Me importa que me quieras solo, madre Gracias por ver el video.